Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana aquí al predio que podemos ver, ya tiene prácticamente toda una estructura armada, un circo armado. Bueno, Nair, contanos, bueno, qué días son las funciones, cuáles son las presentaciones o el atractivo de este circo. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, es la primera vez que venimos a Salto, así que estamos muy ansiosos, ya están, estamos con los preparativos del armado y todo más. Debutamos el viernes a partir de las 20, 30 horas. Circo Burles es un circo tradicional de circo, yo soy quinta generación de artista circense, mi padre de cuarta generación, de 80 años, que todavía es el presentador de nuestro show, en el cual trabajan mis hijos de sexta generación, mis sobrinas, es un circo familiar, donde van a haber mucha, mucha acrobacia, nos enfocamos más en eso, en aquel circo tradicional donde está el malabarista, el acróbata, el equilibrista, la trapecista, uno de nuestros mayores atractivos es nuestro payaso, es un payaso brasilero, el cual la gente sale fascinada de la función, que a eso le enfocamos bastante, a la diversión de la familia, es una función que hemos pensado para toda la familia, desde el más grande hasta el más chico. Y tenemos algún pequeño atractivo para los más chiquititos que les gusta mirar mucho la televisión, nuestro payaso trajo su elefante, que se llama Bimbo, que es uno de los atractivos para los niños, así que estamos muy felices, felices de haber llegado finalmente a Salto, donde Burles tiene ocho años de vida. Siempre fuimos artistas y ahora estamos con nuestro propio emprendimiento, y siempre pasamos por al lado, siempre por arrecifes, por rojas, y esta es la primera vez que venimos a Salto y estamos muy ansiosos, muy, muy ansiosos. Nair, contanos cuáles son tus expectativas, decís que es la primera vez que venís a nuestra ciudad, ¿pudiste recorrer algo? Digo, ¿cómo te sentís en lo que vas siendo hospedada aquí a nuestra ciudad? Muy bien, muy bien, siempre nos han recibido muy bien, muy bien todas las autoridades en el municipio nos han extendido una mano bárbara, los propietarios del terreno también fueron muy accesibles al contacto con nosotros, pero feliz, feliz, o sea, estamos en las expectativas hasta el primer día, nunca sabemos así, hay muchas preguntas por redes, hablando de precios, horarios, nuestros horarios es viernes, 20, 30 horas es nuestra función debut, que tenemos una promoción especial, nosotros hacemos normalmente la promoción el día que llegamos. No el día que nos vamos, o sea que la promoción que tenemos es, sacando la entrada anticipada, a partir de mañana a las 11 de la mañana, hay 500 pesos de descuento en el valor de la entrada, para mayores, así que el que venga de 10 a 1 y de 5 a 7 de la tarde, jueves y viernes, inclusive hasta la 1 de la tarde, va a pagar en su entrada 500 pesos menos, esa es nuestra promoción para el día del estreno. Ok, Nahir, nos hablaste un poco del atractivo del circo, y sin spoilearnos, obviamente, hablaste también de que hay un elefante, ¿hay animales también o es el único? No, no, el elefantito mismo es una sorpresa, no es un animal, pero sí es un elefante, un elefante para que todos los niños lo vengan a ver. Perfecto. Bueno, Nahir, la verdad que felicitamos entonces la primera función, reiteranos cuándo va a ser y a partir de qué hora. Este viernes 20.30 horas, sábado, domingo, 18 y 20.30 horas, el lunes nos despedimos, porque es una temporada cortita, a las 20.30 horas, son solo 4 días, dependiendo de cómo nos responda Salto, nos quedaremos una semana más o no, pero ya saben, el día de la promoción es el viernes, o sea que vengan a sacar su entrada con tiempo para no hacer fila ni nada, y encima pagan 500 pesos menos por entrada. Y tenemos, el lugar tiene estacionamiento propio, como ven es un lugar bastante amplio, así que pueden entrar al local y dejar sus autos aquí dentro del local, y los esperamos a todos. Y vamos a ver si el viernes, Italia, Avenida Italia y San Juan, es donde ya un par de veces ya han venido circos, que creo que va a quedar como el local para circos en Salto. Felices de ser la primera vez que venimos a Salto con el circo, y esperamos que nos reciban como nos están recibiendo en toda la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Nair, felicitaciones, muchísimas gracias. A ustedes, los esperamos.